Hola amigos, ¿qué tal? Soy Felipe. Hoy es 11 de noviembre del año 2023 y estoy terminando por fin de editar el video con la segunda parte de mi especial de Halloween. Esta es la continuación, la segunda parte de mi especial de Halloween y vienen más historias. Hay aquí algo muy interesante. Acá vienen historias de fantasmas, de historias que me penaron en el cementerio general. Es interesante porque tú puedes ir, te digo en qué parte exacta es. Y otra cosa muy interesante que pasa aquí es que si bien en todas las historias paranormales que te conté antes, en el 90% tengo testigos, en esta tengo registros y pude recuperar 3 de 5 fotos del fantasma. Y aquí te quiero preguntar, ¿alguna vez has visto una foto real de un fantasma? Tienen cuerpo, tienen materialidad, se puede ver su rostro, tienen ropa o quizá tienen una materialidad distinta, más etérica. ¿Quieres ver una foto real de un fantasma? Y con contexto, con historia, que tú sepas quién tomó esa foto, que en este caso soy yo, yo mismo, Felipe Chavarría. ¿En qué contexto tomó esa foto? ¿Dónde tomó esa foto? ¿En qué parte exacta? O sea, en el fondo es un relato veraz, del cual hay testigos. Y lo más importante, hay fotos. Porque como pudiste ver en el video anterior, donde te conté ya historias de hechos paranormales, de un ser, no sé, demoniaco, una entidad que vive en el campo del sur de Chile. Un ovni también que vive en el sur de Chile. El fantasma del hotel de Río de Janeiro. El fantasma del soldado, que me apareció en un regimiento, el cual yo pude ver físicamente. Todas esas historias te las conté en el video anterior, así que si no lo has visto, anda a verlo. Esta es la única historia paranormal donde tengo fotos que pueden demostrar lo que viví. Por lo general, en internet abundan fotos de supuestos fantasmas, pero son de muy dudosa calidad. Incluso para el ojo no entrenado se puede ver que son fotos falsas, la mayoría de las veces. Y las que no, siempre queda lugar a la duda, porque muchas veces no se sabe dónde fue tomada, en qué condiciones fue tomada. No hay un relato que dé contexto. Y tampoco hay una cara de una persona que se haga responsable con nombre y apellido, y mostrando su cara que diga, esta foto es real, y la tomé yo. Bueno, hoy vas a ver una foto de fantasma real, que la tomé yo, en el Cementerio General de Chile. Así que si no te la quieres perder, no te pierdas el siguiente video. Te voy a contar la historia de este fantasma en el Cementerio General, y también te voy a contar una historia de un jinete fantasma, que bien más sencillo. Y además, como bonus para los ciclistas, les voy a dejar una historia de fantasma ciclista en Camino Farillones, que me pasó subiendo en la noche. Así que si no te las quieres perder, revisa este siguiente video, y recuerda suscribirte para que no te pierdas más videos como este. Recuerda estar suscrito a este canal, aprieta el botón suscribirte, y recuerda también seguirme en mi Instagram, que lo acabo de abrir hace poquito respecto a este canal, arroba yo soy el Felipe, para que puedan estar mucho más al tanto de mis novedades. No te pierdas este video que viene muy interesante. Demasiado intensa, demasiado fuerte... Hola amigos, ¿qué tal? Este video es la continuación del video anterior, de mi especial de terror con anécdotas propias de hechos paranormales, y en este video les voy a contar tres historias más. Bueno, en el video anterior, si no lo viste, las historias no son correlativas, puedes ver este y luego ver el otro. Pero en ese video te conté tres historias. La primera era de un ser demoniaco que viene al sur de Chile, con mi hermano y un tío. No sé si era un ser demoniaco, pero no sé cómo decirle. La historia vela. Y después les conté la historia de, no sé, algo que pasó en la noche, también en la misma zona geográfica, no sé si era un ovni o no. También la puedes ver. Ah, te conté cuatro historias. Te conté la historia del soldado fantasma, y la última historia fue la que nos penaron en la habitación de Brasil, del río de Janeiro, en un hotel. Así que, para que no me quiera tardar con ese video, vamos con las demás historias. En este video van a ir dos historias, y las dos son de fantasma. Voy a terminar con la del jinete fantasma. La siguiente historia la titularemos Los fantasmas agresivos del cementerio general. Ya, pero la historia que les voy a contar ahora es en un cementerio, propiamente tal. Fue en el cementerio general, al cual, si mal no recuerdo, no he vuelto a ir desde entonces. Bueno, les cuento. Yo cuando era chico, no sé por qué, como que me gustaba, no sé, siempre como que me fascinó un poco como esta onda, como media medieval, o... No sabría decirte cementerios porque yo no iba a cementerios, pero creo que es como estaban de moda las series. Era uno era chico, pues a los 15 años, ponte tú, estaban de moda como los góticos, los darks, ¿se acuerdan? Estaba de moda la serie Buffy y la casa de vampiros, ángeles y todas esas cuestiones. Y uno a lo mejor se las cree, ya no sé, pero siempre me llamó la atención como todo lo gótico y lo medieval. Bueno, lo medieval todavía, y los vampiros también, como que me han gustado esas cuestiones. Y me acuerdo que, en ese tiempo, que ya no me llamaba esto, pero igual, yo ya estaba en la universidad hasta el primer año. Este, el mismo año de la historia del fantasma, del soldado fantasma que vi, en 2005, y tenía interés en la fotografía. Aún no estudiaba la carrera de fotografía, pero me gustaba la fotografía. Entonces me acuerdo que una vez, en un carrete, conocí una amiga, hubo buena onda, como amigos, como amigos, y un día dijimos, oye, ¿vamos al cementerio? ¿Qué estáis? ¿Vamos al cementerio? Vamos con una cámara fotográfica, y ahí conversamos, echamos la talla, y le tomamos fotos como a las esculturas, ¿qué estáis? La pancha, o pacha, le decía, no hablo con ella hace como 15 años, nos perdimos el rastro, nos borramos, qué sé yo, pero no tengo idea de ella, no sé el apellido, si no la buscaría, pero fui con la pacha, me acuerdo. Quedamos de acuerdo, y fuimos, nos juntamos, y ya, llegamos al cementerio general. Era como, no sé, esos paseos como de juventud, como de cabro, no sé si morboso, pero, como una onda, como, no sé, ¿por qué estáis? Como una onda, ustedes saben, como es la juventud, ¿por qué estáis? Pero era onda, ¡ay, vamos, qué entretenido! ¿por qué estáis? Era como, uno veía cementerio, igual a entretención, ¿cá estáis? Una aventura, ¿cá estáis? Vamos, la cuestión es que fuimos, mientras caminábamos, era como la primera cita que teníamos, me acuerdo, porque ella era amiga de una amiga, y nos conocimos en un carrete, me acuerdo, era la primera vez que nos juntábamos los dos solos, y, ya pues llegábamos, estábamos conversando, y típico que uno hace como un paseo por todos los pasillos, oye, mira esta tumba, mira los apellidos, ¿cá estáis? ¿te fijas en todas esas cosas? Y de repente uno lee lo de Epitafio, como que se imagina, de historias, de la persona que estará ahí, qué sé yo, y me acuerdo que en un momento nos perdimos, nos perdimos, y llegamos a un lugar, súper grande, que si mal no recuerdo, nunca me olvidé, se llamaba Patio Verde, si mal no recuerdo, ese era el nombre, y, creo que si quisiera ir para allá exactamente, preguntando llegaría, pero solo no llegaría, me acuerdo que era una cuestión grande, así como estas casas de los caballeros del Zoyaco, como estas casas griegas, así con pilares, y estaba lleno de tumbas, había un patio central, y un patio por derecho, y un patio izquierdo, y unos pasillos largos, y la cuestión debe medir como, ¿cuántos? era como 150 metros, digamos, son tres pasillos, tres pasillos de muertos por los dos lados, la cuestión es que dijimos, pasamos por aquí, y ya, íbamos pasando lo mejor, y yo me acuerdo que era invierno, me acuerdo que en invierno del 2005, eran esos días que oscurecía temprano, así tipo 5 de la tarde, y en ese momento, eran como las 3, 3 y media de la tarde, había sol, me acuerdo, un día caluroso, la cuestión es que, pasamos por ahí, pasamos por todo el famoso patio verde, no pasó nada, es como que miráis, las tumbas, tumbas para allá, tumbas para acá, y nos dimos vuelta por los tres pasillos, y después cuando íbamos saliendo del último pasillo, que estaba como justo en una esquinita, del pasillo izquierdo, digamos, me acuerdo que sentimos miedo en una parte, en un sector, ¿cachai? y era un miedo acuático, porque era como inmovilizante, como que tú no querías dar un paso más, ¿cachai? no querías avanzar, y eso no pasaba ni en las otras tumbas, y no podíamos avanzar, ¿cachai? como que nos quedamos pegados ahí, y me acuerdo que ese era el pasillo más de la izquierda, y daba ahí dos pasos, y salía ahí de ese patio verde, de esa instalación, porque esta era como justo en la esquina, donde terminaba la construcción, entonces estábamos a dos metros de salir de ahí, ¿cachai? entonces, me acuerdo que no éramos capaces de avanzar, ¿cachai? como que nos quedamos así como, y sentimos miedo, ¿cachai? y sentimos, puta, miedo, ¿cachai? y sentimos una presencia hostil, me acuerdo, y no éramos capaces de pasar, me acuerdo que ella, me soltó la mano, íbamos de la mano, no me pregunté por qué, porque nunca pasó nada, o me agarró la mano, ahí no me acuerdo, la gracia es que me acuerdo que me soltó la mano, y me dijo, y me dijo, ¿senté? y yo dije, sí, y me dijo, oh, te dijo, siento mucho miedo, y yo también, y ahí sentimos el frío, ¿cachai? eso es lo típico, que siempre dicen, que cuando aparece un fantasma, como que la temperatura baja, es verdad, hueón, ahí la temperatura, pero bajó, como que era un freezer, me acuerdo, y era muy loco, porque, como te digo, nosotros estábamos por un pasillo, y esto, en la esquinita, esta cuestión, que era bien grande, ya lo habíamos visto todos, el patio verde, y nos quedaba como esa esquinita nomás, tú caminabas ahí, un metro y medio para acá, y salía ahí, y había un tremendo rayo de sol afuera, y tú caminabas ahí, seis metros para allá, y salía ahí, salía ahí de frente, y si querías salir por el lado, dos metros y salía ahí, bueno, la cuestión, es que sentimos miedo, y me acuerdo que ella me suelta la mano, y pega el salto nomás, que salta el sol, ¿cachai? sale de ahí, y me dijo, Felipe, no sigáis, ¿cachai? y ella sale, sale de la vuelta, pero estaba al lado mío, estaba a dos metros de mí, y ella se puso al sol, y me dijo, ¿sabéis qué? todavía siento el frío, aquí no lo siento, acá no llega, acá siento calor, por el sol que había, era todo un rayo de sol, me acuerdo, pero la mina caminaba, medio metro para acá, acercándose a donde estaba yo, y sentí un frío, pero espeluznante, y yo sentí miedo también, y yo me las quise dar de valiente, y dije, ay no, ven nomás, ven que está ahí, y esta dijo, no, y la quise agarrar de la mano, y dijo, no, yo no entro más ahí, y yo igual, yo estaba la verdad, asustado, porque era una presencia, muy hostil, en la palabra, agresiva, y honestamente, a pesar que, si yo quería darme las de vacas, lo único que tenía que hacer, era caminar 5 metros más, de frente, para terminar el recorrido, del patio verde, digamos salir de ahí, y listo, y no lo hizo, y salí por donde mismo, salí de allá, y no quedé de cobarde ni nada, porque en verdad, ya sabes lo que sentimos, pues entonces no, salimos nomás, estábamos cagados de miedo los dos, yo tampoco me quise exponer, pero sentimos eso, era como una presencia, que te decía, ándate de aquí, ándate, ándate, ¿cachai? eso era lo que se sentía, y salimos cagados de miedo, me acuerdo, y todavía había sol, y estábamos muy asustados, o sea, ya no sentimos nada raro, ni hostil, en todo el cementerio, porque seguimos recorriendo, pero nos quedamos muy pegados, con lo que nos pasó ahí, me acuerdo, y me acuerdo que seguimos caminando, recorriendo el cementerio, y como les digo, no pasó nada raro, en ni una parte, en ni una tumba, en ni un nicho, en ni una parte, nos metimos a varios lados, y nunca más nos volvió a pasar eso, la cuestión que me acuerdo, que pasa como una hora, y o menos, no sé, 40 minutos, y ya oscurece, ¿cachai? era el invierno, pues oscurecía como a las 5 de la tarde, y, o sea, no oscurece al 100%, ¿cachai? pero ya como que se empieza a hacer de noche, la luz bajó, el sol ya no está, y nosotros quisimos encontrar de nuevo el patio, porque yo le dije, oye pacha, la cámara, no tomamos fotos, ¿cachai? y esa cámara que yo andaba traiendo, era una buena cámara, eran las primeras cámaras digitales, pero esta era semi-pro, ¿cachai? me acuerdo, era una Sony H7, si mal no recuerdo hacer el móvil, y, espera, déjame ver, era una cámara buena, y yo le dije, pacha, no tomamos fotos, y me dijo, oye, ¿verdad? y yo dije, ¿pasemos de nuevo para tomar fotos? y esta me dijo, no, weón, no, no, no pasemos, y dije, ah, vamos nomás, y ya, y me acuerdo, puta, se me va a caer la batería, bueno, me quedé sin memoria, para variar, se me acaba de acabar la batería, pero ya la cambié, y aproveché de cambiar la vela, bueno, ¿en qué me quedé? eh, allá pues le dije, ¿vamos de nuevo? después me dijo, ya, vamos, 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 y buscamos el lugar, nos costó mucho encontrarlo, todo ya estaba oscuro, entre que lo encontramos, nos dio la oscuridad ya, eran como la, un cuarto para las seis de la tarde, pero ya estaba de noche en verdad, como les digo, era invierno, y resulta que, encontramos el lugar, y fuimos derechito, cuéntate tú, este era el famoso patio, y ahí están los, mira, estos son los tres pasillos, los tres pasillos, pasillo central, el otro pasillo, derecho donde no pasaba nada, y el pasillo de la izquierda, aquí pasaba, donde, aquí, en ese pedazo nomás, en todo lo demás, no había nada, por aquí no pasaba nada, por acá no pasaba nada, pero en el tramo de aquí, sí pasaban cosas, la cuestión es que, llegamos al lugar, y nos metimos derechito por aquí, entramos, y sentimos lo mismo de nuevo, el frío, esa agresividad, de nuevo sentimos como una, algo que nos estaba echando, qué sé yo, pero lo hicimos corta, ¿cachai? y como lo volvimos a sentir el tiro, yo llevaba la cámara preparada, ¿cachai? y saco la cámara, y me acuerdo que no me dio como el valor para entrar, ¿cachai? para entrar de frentón, digamos, y me acuerdo que agarro la cámara, la enciendo, la tiro así, y me pongo a disparar, pa, 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 y disparo tres fotos, con flash, pa, 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 y me voy, y nos fuimos, nos volvimos a entrar, ¿cachai? nos subimos al patio, ¿cachai? nos subimos al camino, como les digo, esto pasaba en esta esquina nomás, nosotros no entramos acá, no entramos, nos quedamos aquí, afuerita, pero yo estiré el brazo, o quizá di un paso, no me acuerdo, perfecto, pero me acuerdo que dos pasos no entré, ¿cachai? tal vez entré con un paso, y me acuerdo que agarré la cámara, así, y me puse a tirar fotos, y nos fuimos, al tiro, no nos atrevimos a entrar, corrección, fueron cinco fotos, y salimos al tiro, nos fuimos de una, ¿cachai? porque desde ahí, desde afuera, puro metiendo la mano, ya volvimos a sentir el miedo, ya volvimos a sentir esa sensación de, de que nos estaban echando, de agresividad, de miedo, lo que sentíamos realmente, es que no éramos gratos, ahí, nuestra presencia, y lo que sentíamos, no era como que, un entier nos echara, sino que sentíamos como que, un grupo, una piña de personas nos echara, ¿cachai? imagínate, te lo comparo así, imagínate, vais por un barrio malo, y te ponía a grabar, y hay varias personas, y no sé, diez personas, y te dicen, vaya que estáis grabando, baja la cámara, andate, 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 eso mismo sentimos, más o menos, pero como con gente muerta, ¿cachai? entonces, ya, pues yo, como te digo, el valor no dio para entrar de frentón, sino que yo llevaba la cámara lista, metimos la mano, papapapapa, y salimos, muertos de miedo, ¿cachai? no queríamos ni pasarnos por ahí, y, eh, algo que se me olvidó mencionar, y que yo noté, que me di cuenta después, la verdad, es que, ese lugar, esa esquinita, precisamente, yo noté que en esa esquinita, había una flor amarilla, en la esquina, alguien dejó como un vasito, con una flor amarilla, en esa esquina, y, se me olvidó contarlo, pero cuando, volvíamos esta segunda vez, yo vi que en el lado de acá, por fuera, también había una luz amarilla, perdón, una luz, una flor amarilla, igual a la anterior, como que delimitaba el espacio, y resulta que, eh, ya, pues, tomé la foto, no vimos nada, sentimos mucho, y nos fuimos, ya, pues, y estábamos todavía dentro del cementerio, que se yo, y, y yo le dije a esta galla, la pacha, le dije, oye, te imagináis, salió algo, ah, ah, y dije, revisamos la foto, ya, revisamos la foto, y estas eran las primeras cámaras digitales, con pantalla grande, pues, era una cámara, era lo más pro de la época, la Sony H7, y saco la cámara, nos ponemos a ver la foto, y, no había nada, no había nada, ya, pero no te hayas excepciones, tranquilo, tranquilo, la cuestión, que filo, nos quedamos muy asustados, comentando la situación, que crezco, que crezco, que estoy sacándonos todo lo que hubiera, que estoy, no quería mostrar ni una guira a ella, ya, pues, esta galla se fue para su casa, yo me fui para la mía, y resulta que después, paso la foto al computador, y, ahí si había algo, ahí si había algo, que en la cámara, en el momento, no lo vimos, que estoy, y, vemos la foto, que salió, en la foto es casi igual, pero como fue a mano alzada, hay variaciones pequeñas, que estoy, la cámara se movió un poquito, que estoy, y hay tres fotos, del pasillo, en total, se tomaron cinco fotos, en tres sale presencia fantasma, en las otras dos nada, las tomé con flash, como les digo, estaba todo oscuro, y en una foto, no sé, no estoy seguro, ya no me acuerdo de decir, la primera, la última no salía nada, pero en las dos del medio, tres, tres del medio, de las fotos, sí que salía algo, en una foto salía como, una, como la parte de acá, como los hombros, de una persona, cuando digo los hombros, no me refiero, a la figura, a la forma, de unos hombres, digamos, delimitados, con bordes, muy claros, como un dibujo, por ejemplo, no, las fotos de fantasmas, reales, digamos, por lo general, son más difusas, son de luces, pero yo hago, mención al tema, de los hombros, ¿por qué? Porque está muy marcado, primero, que la luz, da a entender, como que es la altura humana, de una persona, adulta, y, se hace más fuerte, en la parte de entre los hombros, y el cuello, a eso me refiero, y blancos, como una luz blanca, de aquí para arriba, de aquí para arriba, como esta parte de aquí salía, y era como una luz, era de luz, una luz blanca, y eso ya te da como, oh, qué onda, y me acuerdo, que fue muy ecuático, porque, era luz blanca, y no había nada que, de repente uno podría decir, a lo mejor el flash rebotó, y había un virus, no había virus, ahí no había virus, era todo opaco, no había nada que reflejara, etcétera, no había nada que rebotara, siquiera, y aquí, más encima en la forma, tenía un contorno súper definido, y en la siguiente foto, que te digo, fueron tomadas con un intervalo de, ni siquiera pasó medio segundo, yo creo, entre foto y foto, porque las tomé en ráfagas, y ta, 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 ¿cachai? hay menos de medio segundo, o medio segundo, entre foto y foto, y en la foto que venía después, esa la encontré ecuática, porque esa misma entidad, que se ve, que se nota que era una persona, o que fue una persona, no sé, ahora salían, cuatro de esas, ahora eran cuatro, ¿cachai? y era mucho más definida, y se ve como una familia, ¿cachai? se ve como un hombre, porque era más alto, ¿cachai? y otro adulto, pero un poco más bajo, y las otras dos, se ven a lo más bajo, y, eso fue muy ecuático, ¿cachai? y, y me acuerdo que a los lados, se veía otra luz más, a cada lado, a la derecha y a la izquierda, y eran luces como de velas, ¿cachai? como esto, así, luces amarillas, onda, esta familia, que ahora se notaba más, porque, en la anterior, se notaba como, de aquí para arriba, de aquí para arriba, ¿cachai? y, y, y ya, si uno hubiera dicho, ay, que a lo mejor había un vídeo, algo que reflejó la luz del flash, qué sé yo, pero eso es imposible, yo años después, me convertí en fotógrafo, estudié profesionalmente, la carrera de fotografía, y la única manera, de que el flash, hubiera sido la explicación, es, que hubiera habido, una superficie, reflectante, frente a nosotros, digamos, un vídeo, o de repente, un mármol, muy ilustrado, a lo mejor, eh, esa es una explicación, pero no es el caso, y también, eh, acá no había, eh, un fondo, con el que la luz pudiera rebotar, entonces, en fotografía, existe una, una ley, que se llama ley de, inverso al cuadrado, que bueno, no la voy a explicar, pero en el fondo, la luz, eh, mientras avanza, si tú aumentas la, la distancia en dos, la luz baja en cuatro, su intensidad, y en el fondo, en este caso, como no había algo donde la, la pudiera rebotar, la luz se pierde, va, digamos, hacia el infinito, y se pierde, no había nada donde pudiera rebotar, y eso lo pueden ver en la foto donde no sale nada, esa foto es muy importante porque, es como el antes y el después, foto con fantasma, y foto sin fantasma, y te permite comparar, y tú mismo te puedes dar cuenta que no había nada donde la luz pudiera rebotar, no había una explicación técnica, para que esas luces salieran, y ya, y por último, el flash de luz blanca, pero y la luz de las velas, las luces amarillas, ¿cachai? que eso se veían, varias luces amarillas, que eran como unas velas, porque eran luces chiquititas, eran como tres y tres más, ¿cachai? a los lados, era como una animita, ¿cachai? Amigos, hasta ahora te estoy pidiendo que imaginen la foto, ¿verdad? Bueno, esa foto yo no la he tenido en mi poder, hace mucho tiempo, más de 10 años, después te explico por qué, el tema es que, mientras estoy editando este video, logré recuperar, tres de cinco fotos, falta la mejor, y falta la peor, pero tengo las del medio, con la que ya te puede quedar perfectamente claro, que fue lo que yo vi, ahora vamos a dejar el video, que siga su curso normal, te voy a decir que no las tengo, no te preocupes, las vas a poder ver, sigue conmigo en el video, pero vamos a dejar el video al natural, al final te las voy a mostrar, y quedé así como, oh, y se lo mandé en la pasta, le dije, oye, en ese tiempo creo que era por Messenger, ¿cachai? si fue el año 2005, le dije, oye, pasta, salieron los fantasmas, ¿cachai? y mira, le mandé la foto, y la pasta, no lo podía creer, pues me acuerdo que lo publicó, por todos lados, ah, ahora que lo pienso, no fue el 2005, debe haber sido después, como el 2000, el 2005 conocí a esta galla, pero, resulta, ah, no, no fue el 2005, porque me acuerdo que había Facebook, no me acuerdo de qué año Facebook, pero debe haber sido como dos años después, está puesto, y me acuerdo que esta galla quedó súper espiritual, y lo publicó en Facebook, ¿cachai? y puso, miren, vimos unos fantasmas, fui con un amigo, y puso las fotos, y todos posteaban, ¿cachai? y bueno, han pasado hartos años ya, esas fotos, yo las tengo, pero como les dije en videos anteriores, pasa que tengo mis discos duros, hay dos discos duros que los tengo dañados, y el uno lo tengo perdido, ¿cachai? donde tengo los videos que les dije de ciclismo, que grabé 12 rutas más o menos, pero esas fotos yo las tengo, en algún momento, espero poder verlas, espero poder ver, acceder a ese disco duro externo, y sería genial un día, mostrarles esas fotos, porque las fotos son reales, ya amigos, ahora vamos con el tema de las fotos, en el momento que yo grabé este video, incluso hasta hoy mismo, que lo estoy editando, una semana después, yo las fotos las daba por perdida, porque como les contaba, no puedo acceder al disco duro externo, que aunque lo tengo, no puedo acceder a él, a la foto, a los activos, entonces yo ya daba por perdida la foto, y la pacha, ¿qué las va a tener? pues se han pasado muchos años ya, y además que yo no hablo con ella, hace mucho tiempo, se me ocurrió buscarla, y me di cuenta, no sé qué pasó con ella, si me habrá bloqueado o qué, pero no la encuentro, y en ese tiempo no existía Instagram, la busqué en Instagram, tampoco la encuentro, entonces yo ya daba todo por perdida, pero mientras estaba editando esto, pensaba, oye que lástima no poder poner las fotos, yo por lo menos, nunca he visto fotos reales de fantasmas, nunca, 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 siempre las fotos que veo, son muy chantas, entonces, y esto fue una situación súper, especial para mí, aunque no estuviera en la foto, aunque no estuviera en la foto, yo ya le estaría contando la historia igual, porque fue acuática, o sea, yo se la estoy contando más o menos, 15 o 16 años después, por eso la historia pierde un poquito, el color, digamos, pero la historia de verdad, que fue acuática por sí sola, aunque no hubiera foto, pero haber podido fotografiarlo, dejar testimonio, ¿cachai cómo falseáis eso? además, otra cosa interesante, es que cuando hay historias de fantasmas, y hay unas fotos que son bastante dudosas, por lo general, la gente en el momento no se da cuenta, están las fotos, y después especulan una historia, pero aquí no, está la historia, y de esa historia hay una foto, porque primero fue la vivencia, primero nos penaron, primero nos cagamos de miedo, primero nos echaron de ahí, de alguna forma, espiritualmente, lo sentimos, la energía se siente, te había dado cuenta, que se te presentan una persona, y te cae mal, pero de entrada, y no sabéis por qué, ya pues, eso es la energía, y después te das cuenta, saben más de la persona, y ahí confirma, ah, yo tenía razón, pero cómo lo supe, si nadie me dijo nada, nadie me lo presentó, nadie me dio contexto, digamos, pero uno como de intuición, uno sabe, también a veces tenemos muy buena vibra, con algunas personas, y ni las conocemos, de entrada, eso cabros, es la energía, y lo que nosotros sentimos allá, fue una penada, digamos así, pero dura y pareja, demasiado intensa, demasiado fuerte, y fue tan fuerte, que nosotros, que andábamos cámara en mano, y andábamos con un ánimo, de fotografiar, arquitectura, más bien, unos hechos paranormales, no nos esperábamos, honestamente, encontrarnos con eso, nos penaron, pero en el momento, sentimos tanto miedo, que ni se nos ocurrió, tomar una foto, lo único que se nos ocurrió, era salir arrancando, y como a la hora después, decidimos volver, oye, si tomamos fotos, entonces la segunda ida, fue única y exclusivamente, para ver si había algo, en ese sector, entonces la foto, fue después, de que pasó, ese hecho paranormal, la foto, la razón de ser, de que hubiera foto, era registrar, si había o no algo, en ese mismo lugar, bajo esa misma intensidad, porque nos volvieron a mirar, cuando volvimos, volvimos a sentir lo mismo, entonces, ahí, tomamos la foto, y sí, que salió algo, entonces, eso lo hace, mucho más cuático, todavía, bueno, si viste mi video anterior, del especial de Halloween, te das cuenta, que a mí, ya me han pasado, hartas de historias paranormales, y son todas reales, si no has visto ese video, anda a verlo, te cuento cuatro historias, de hechos paranormales, que me pasaron, y bueno, en esos hechos paranormales, en todo menos en uno, había testigos, en casi todas las cosas, que me han pasado, he tenido testigos, pero, no tenía, en ninguno tengo, ni he tenido registro, en ninguno, ninguno, y solamente en este, en esta historia, sí que tengo registro, entonces, es increíble, también, lo encuentro genial, se imaginan, tuviera una foto, o un video, de cada hecho paranormal, que me pasó, y que le conté en la historia, del video anterior, que eran varias, sería genial, bueno, acá como les contaba, yo ya daba por perdida, la posibilidad, de mostrarle la foto, por eso lo describí tanto, lo daba por perdido, incluso hoy que estaba editando, pero como les dije, traté de buscar a la pacha, la pacha no sé, no existe ya, me tendrá bloqueado, no sé, no sé de ella, hace más de 10 años, la cuestión es que, seguí pensando, y me acordé, dije, ella me presentó una amiga, que no es tan amiga, pero es una gaya conocida, con la que yo, todavía de repente interactuó, que todavía la tengo en realidad, entonces se me ocurrió, preguntarle a ella, oye, ¿te acordáis de la pacha, que nos presentó, de la cuestión? ya, cuento corto, saqué el nombre, porque no se llamaba, no se llamaba Francesca, se llamaba María Paz, entonces me dio el apellido, y todo, yo le dije, oye, me la podéis contactar, porque ella subió la foto en Facebook, y no creo que la haya borrado, para conseguir la foto, bueno, cuento corto, no fue necesario llegar a eso, la pacha parece que también la borró a ella, y la bloqueó, porque ella tampoco la tiene ya, y no la encuentra, pero, se me ocurrió buscar en el correo, porque en ese tiempo, no era tan común compartir por Facebook, y todas esas cosas, ella lo hizo, me acuerdo, yo no, pero yo me acuerdo, que yo quedé como suelme tío, y si que se lo he compartido, a las otras personas, por messenger, cachaca antiguo, entonces revisé, y si está en mi email, y revisé, muy antiguo, puse María Paz, aquí están las fotos, y las pillé, lo que sí, solamente pillé tres, y no cinco, yo me acordaba que eran cinco, cinco fotos en total, pero, tres donde salían los fantômes, la primera foto, la primera foto, no salía nada, la segunda, salía un fantasma, como formándose, la segunda, salía como la luz ya más clara, con una vela, y la tercera foto, era la más cuática de todos, porque ahí es donde salían, esta misma luz grande, que tú ves, en la foto anterior, la puedes ver, en cuatro, en cuatro, dos adultos, digamos, dos niños, y juntitos, como una familia, y la luz, de la vela que se ve, que se alcanza a notar, en esta foto, que sí les voy a mostrar, se ve, como un caminito a los lados, o sea, como, multiplícalo, se ve a los dos lados, y en vez de una vela, salen como, tres velas por lado, tres o cuatro velas por lado, esa foto era la más cuática, y ya la última foto, donde de nuevo no salía nada, increíble, yo estoy muy contento, ahora que estoy editando el video, de haber podido conseguir las fotos, porque, les voy a poder mostrar algo, les voy a poder mostrar, lo que les estaba pidiendo, que se imaginara, ahora se los voy a poder mostrar, y ahora cabrón, sin más preámbulos, se las muestro, acá están, esta es la primera foto que tomé, como ven, no sale nada, pero es importante que vean, que no hay nada, donde la luz pueda rebotar, donde la luz del flash, que yo tiré, pueda rebotar, no hay ningún video, no hay nada brillante, no hay ni siquiera, una superficie, la luz simplemente pasa de largo, así que con esta foto, sirve para demostrar, que no había nadie, que estábamos solos, y que, y descartar la posibilidad, de que sea el flash rebotado, en esta, que es la segunda foto, ya se puede haber, una aparición, después yo les voy a mostrar, zoom de cada una, ya, pero si ustedes se dan cuenta, aparecen dos luces blancas, la de la derecha, es la más fuerte, y se marca bien, en lo que yo diría, que es la zona de la cabeza, que es la más fuerte, y la parte del cuerpo, que tiene una luz, pero más tenue, más bajita, y esta, ya viene siendo la foto 3, si se dan cuenta, son los mismos fantasmas, que salen en la foto 2, pero aquí, aparece una nueva luz, que es una luz naranja, muy similar, a la de una vela, moviéndose, ¿verdad? la pueden ver, ya, imagínense, que el flash, tuviera un virus, y que hubiera rebotado luz, que ya se dan cuenta, que eso no es un flash, si tiene forma, está marcado, donde está la cabeza, donde estaría, el torso, por ejemplo, y la parte de la entrepierna, a lo mejor, ¿ya? o sea, yo veo una luz, más fuerte arriba, que vendría siendo la cabeza, una más baja, que vendría siendo la segunda, del medio, que es como el pecho, y una más abajo, que no, un poco entre el pecho, y las pernas, digamos, de abajo del ombligo, y la luz naranja, ¿de dónde crees, está bien? ahí no había nadie, estaba oscuro, estábamos solos, la misma luz blanca, uno podría decir, ya, a lo mejor, había un virus y rebotó, cosa que, ya está descartada, ¿verdad? pero la luz naranja, si la misma cámara, la única luz que se emitía ahí, era la del flash de la cámara, que es luz blanca, ¿de dónde sacamos luz naranja? Es como la de una vela, ¿verdad? Bueno, detrás de esta, había una foto, que lamentablemente, no está, que, básicamente, es como la evolución, la progresión, estas mismas cosas, que ustedes están viendo, dos, estas luces blancas, como de personas, digamos, se veían dos más chiquititas, abajo, abajo y como a los lados, y ahí se daban a entender, como que era una familia, y esta misma luz naranja, que ustedes ven, una, en la foto real, eran seis u ocho, eran, ponte tú, tres por lados, o cuatro por lados, como una velatoria, como una animista, esa es la foto que falta, que es la más cabrona de todos, lamentablemente, no la tengo, y no tengo forma de conseguirla, pero ya con esto, te pudiste hacer una idea, y pudiste comprobar tú mismo, la veracidad de los relatos, estas fotos, no están photoshopeadas, están tal cual, la foto de la izquierda, está completamente en bruto, tal cual, la de la derecha, la aclaré un poquito más, y la recorté, en el fondo, para hacerle zoom, para que la pudieran ver, un poquito mejor, esas serían las fotos, en la última pantalla, voy a poner las tres fotos, al mismo tiempo, una vez más, las fotos reales, sin recorte, tal cual, fueron tomadas. escuatico todas estas historias, porque cuando la gente, le pasan cosas así, por lo general, siempre andaban solos, ¿cachai? entonces uno siempre, tiene que quedar como de buena fe, de creerle a la persona, pero a mí, casi todas estas historias, que me han pasado, siempre fue con algún testigo, ¿cachai? entonces yo sé que no estoy loco, que no lo soñé, ¿cachai? yo sé que las cosas fueron, pero ya tener una foto, ¿cachai? es cuento que es cuático, así que, esa fue la historia, del fantasma, del cementerio general, bueno, desde esa vez, que, que me lo pienso mucho, antes de ir a un cementerio, antes como les digo, lo veía como con ese morbo juvenil, le dije, vamos al cementerio, como un panorama, poco menos, y de ahí le agarré el respeto a la cuestión, me acuerdo, pero pasaron, me acuerdo unos años, y esta historia se la conté siempre en mi familia, y resulta que una vez, me animé con mi hermano, con mi hermano mayor, le conté la historia, y dije, vamos, y fuimos, y no encontramos el famoso lugar, el patio verde, yo le dije, mira, si llego a esa misma parte, no sé llegar al patio verde, pero si llega al patio verde, sé dónde es la cuestión, creo que se llama patio verde, y resulta que, lo encontramos, nos costó, pero lo encontramos, pasamos, hicimos el mismo recorrido, dije, no, pasemos directo a esa parte, hagamos todo el recorrido, vemos todas las cuestiones, y nosotros dejémoslo para el final, y ya, pues pasó lo mismo, no, 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 no pasó nada, en todos, todos los pasillos no pasó nada, y llegamos a ese punto, y de nuevo, de nuevo, de nuevo sentimos el miedo, sentimos el frío, de nuevo sentimos la hostilidad, yo y yo no andaba con cámara, no andaba con nada, pero le dije a mi hermano, viste, viste, lo senté, lo senté, mi hermano dijo, si salgamos mejor, y ahora me fijé muy bien, que ahí estaba el vasito con la flor amarilla, de nuevo, y habían pasado años, entonces, alguien está dejando esa, fíjense, si algún día ustedes van al cementerio general, pregunten un lugar que se llama el patio verde, esta cuestión, si tú voy entrando por avenida La Paz, el pasillo de más a la izquierda, ese es, no el del centro, no el de la derecha, el de más a la izquierda, y está al final, justo al final, y fíjate por favor, si habían unos frasquitos, con unas flores amarillas, fíjate, y pasa por ahí, y dime si tú sentías algo, yo te digo, no me fijé, no me acuerdo qué pillo salía, nada, pero, porque era como un rango, ¿cachai? no te podría decir, afuera de tal tumba, es la cosa, es como que hay una tumba, que están súper pegadas, y otra tumba, y esa zona, como densa, mide como un metro y medio, chiquitita, es como un metro y medio, por un metro y medio, y nada, terror asegurado, eso te lo digo, igual la idea, porque a mí me pasó, yo estaba caminando muy piola, que estáis con respeto, si no estaba tonteando tampoco, y pasó esta cuestión, y desde ahí no he querido ir, porque, si voy, ahora es a sabiendas que pasa esto, entonces sentiría que uno va como, ah, veamos si pasa esto, entonces esa vez me echaron de tan mala forma, siendo que yo no quería molestar, y no iba a molestar, imagínate ahora que voy, como a esperar que pase algo, y pasa algo, no, prefiero que no, pero bueno, si tú eres curioso, y quieres ir, tenés curiosidad, anda, y ahí nos dejáis en los comentarios, si te animaste, y si te pasó algo a ti, también, la siguiente historia, la titularemos, el jinete fantasma, de muy sencillo, ya pues, creo que me queda, la última historia, que contar, y me acabo de acordar, de otra experiencia más, que la voy a dejar como último bonus, porque es cortita, es muy cortita, esa tiene que ver con ciclismo, así que, todos los que sean, ciclistas de mi canal, que estén de menos la ruta, y todas esas cosas, quédense al final, en algún video ya conté, alguna vez de esto, dije algún día lo voy a contar, hoy día se los voy a contar, espero es cortito, pero se los voy a contar, fantasma en bicicleta, en la ruta camino a Furelloni, así que ese lo voy a dejar como un bonus, al final de esta historia, ahora viene la historia principal, ya pues, esta historia, fue en Chile, en Maite Encillo, también yo estaba con mi ex Polola, con la misma ex Polola, que le dije esa cuestión del camping, de la historia, que alguna vez le voy a contar, no para este video, porque esa ya tiene que ver con extraterrestres, digamos, con OVNI, no sé, y eso fue en el cajón del Maipo, se las voy a contar algún día, alguna vez, pero aquí estamos hablando solo de fantasmas, porque es Halloween, ya pues, estaba con ella misma, qué año debe haber sido, debe haber sido como el 2014, más o menos, me acuerdo que eran los últimos días de febrero, en Maite Encillo, ya no quedaba nadie, todos los veraneantes se habían ido, no sé si serían como los últimos días de febrero, o tal vez los primeros de marzo, pero la cuestión es que ya se habían ido los veraneantes, como justo los días anteriores, entonces teníamos Maite Encillo para nosotros solos, la cuestión es que nosotros esa vez fuimos a un camping, si mal no recuerda ese camping fuimos dos veces, pero bueno, y después las siguientes veces nos quedábamos como en un departamento, en unas cabañas, pero bueno, está lo mismo, no me acuerdo como se llamaba el camping, pero estaba como justo antes de entrar al pueblo de Maite Encillo, ya pues, el camping estaba vacío, no había nadie más, estábamos nosotros nomás, y me acuerdo que se nos ocurrió hacer un asado, obvio, no es como que hubiera mucho movimiento para ir a un bar, si estaba vacío, entonces dijimos, hagamos un asado, hicimos un asado, y ya pues, en ese camping, no sé si conocen Maite Encillo, a lo mejor conocen el camping del que les estoy hablando, pasa que, cada zona de carpa, tiene un lugar para tu carpa, para una mesa, una parrilla, y un vehículo, un auto, y ese lugar como está delimitado de los demás, porque tiene como un arbusto, en cada esquina, como creo que le llaman ligustrín, o algo así, ya pues, le pusieron arbusto aquí, arbusto aquí, hay un espacio como para salir, y aquí arbusto, 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 y aquí como otra puerta para el auto, acá es como una papeatones, chiquitita, y acá una grande para que pase el auto, y en el fondo es para tener más privacidad, de los de la carpa de al lado, que está dividido con arbusto, ya pues, ahí me acuerdo que estábamos en las asadas, estábamos estando en la talla, muy tranquilos, tengo una foto de esa noche, voy a ver si la dejo por ahí, antes de que pasara esto, obviamente, cuando estaba todo bien, estábamos comiendo, teníamos la ropa colgada, me acuerdo, a ver si pongo la foto, y me acuerdo que también había un perrito, que era como el perrito del camping, y como nosotros éramos lo único, veraneantes que quedaban, el perrito estaba con nosotros, un perrito negro, con una oreja en la nueva, y yo le puse de nombre, muy original, Maytencillo, ya pues, estábamos con mi ex por hola, y estábamos con el perrito Maytencillo, felices, todo muy tranquilo, muy feliz, muy alegre, la cuestión es que, me acuerdo que, era la entrada del camping, y nosotros éramos como los primeros, estábamos solos, ¿cachai?, éramos como en la primera posición, pero estábamos solos, y más allá había muchos espacios más, pero estaban todos vacíos, no había nadie, estábamos solos, literalmente, y me acuerdo que, acá, había un camino, ¿cachai?, donde los autos salían del camping, pero también había una entrada, que te llevaba a otro lugar, y había una vuelta, y ahí había un camino, empinado hacia arriba, me acuerdo, había un cerro, y resulta, que de repente, los perros, también, la típica, empezaron los perros a ladrar, ¿cachai?, y ya, muy piola, y de repente, escuchamos que de arriba, se escuchan caballos, ¿cachai?, se escuchan las pisadas, de un caballo, corriendo, y dijimos, va, qué raro, nosotros el día anterior, habíamos ido a explorar por ahí, de aburrido, o el mismo día, no me acuerdo, habíamos ido a caminar, a ver qué hay más acá, y subimos por el cerro, me acuerdo, que habían unas casas, qué sé yo, y ya, pues estábamos de lo más tranquilo, y de repente, escuchamos el caballo este, que se escucha, corriendo, pero me acuerdo, que escuchamos un caballo, que venía corriendo, y que venía bajando del cerro, ¿cachai?, y que venía apurado, así como, ¿cachai?, la verdad es que el perro, empieza a ladrar, y el caballo empieza, y venía de más allá, y galopó como 150 metros, hasta llegar allá, o 200 metros, si era largo la cuestión, y se da la vuelta, hasta venir por acá, y el perro seguía ladrando, y el perro ladraba como, protegiendo, ¿cachai?, y me acuerdo que, nosotros quedamos extrañados, porque, incluso si era alguien del lugar, a caballo, corriendo, ¿cachai?, caballo galopando, y de noche, ¿cachai?, sin luces, digamos, inseguro, ¿cachai?, o sea, es como raro, ¿qué pasa?, porque la poca gente que anda a caballo, todavía, pasa con el caballo al paso, caballo no corriendo, pero, el perro, me acuerdo, que empezó a ladrar, se empezó a volver como loco, ¿cachai?, empezó a ladrar, y el caballo venía, y me acuerdo, que ahí como que nos asustamos, ¿cachai?, y dijimos, ¿qué crees que está pasando?, ¿cachai?, y me acuerdo que, que ya, pues acá estaba nuestro, nuestro perímetro delimitado, acá estaba el auto, me acuerdo, ¿veis este autito?, este era el perímetro, ¿cachai?, donde aquí había una entrada para el auto, o una salida, como lo queráis ver, el auto estaba así, ¿cachai?, nosotros teníamos la carpa aquí, y acá estaba la mesa del asado, y la fogata, y por el camino de aquí, frente a esta parte, era el camino, digamos, en la calle, del recinto, y por ahí venía el caballo, tacatac, 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 y el perro, es el camino, y de repente, este caballo, este jinete, lo que sea, iba a pasar por frente a nosotros, ¿cachai?, y nosotros lo íbamos a ver, y me acuerdo que, mi ex se subió al auto, porque no sé por qué se asustó, yo no me asusté, y prendió las luces, ¿cachai?, para ver, para ver el caballo, y aquí había una entrada ancha, ¿cachai?, y prendió las luces, estábamos iluminando el camino, para cuando pasaron, tacatac, 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 y este caballo pasa, pero era invisible, no lo vimos, pero sí que lo escuchamos, pasó un caballo por ahí, al galope, pero nosotros, que teníamos las luces del auto puesta, no vimos nada, era un caballo invisible, y el perro lo salió persiguiendo, ¿cachai?, el perro más intencillo, lo salió persiguiendo, y salió, y lo salió, y lo salió, y lo agarreteando, y le pegan, al perro le pegan, escuchamos un, y mi pulón la quedó así como, y encima, no solo el caballo pasó, vino mi perro, no solamente el caballo pasó, sino que dejó la nube de polvo, de tierra, que levantó ese caballo, entonces, no solamente fue un fantasma, digamos, que se escuchaba, que no se veía, pero que pudimos escuchar claramente, sino que vimos sus efectos, ¿cachai?, o sea, tuvo un efecto físico en la tierra, levantó polvo, ¿cachai?, y el perro lo salió persiguiendo, y le sacaron la cresta al perro, y el perro no apareció más, en toda la noche, no apareció más, y me acuerdo que mi ex me dijo, estaba más asustada que la cresta, yo no me asusté, ¿cachai?, pero lo encontré así como, ¡oh! acuático, así pero como entusiasmado, dije, ¡oh! ¿cachaste? y ella dijo, ¡vámonos aquí! ¿cachai?, dejemos todo esto tirado, y dije, pero ¿cómo no dejaste? y hecho andar el motor, me acuerdo que se subió el auto, dijo, ¡vámonos! no quiero estar aquí, y hecho andar el motor del auto, dijo, ¡vámonos! 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 y yo dije, oye, pero ¿qué onda? para desmontar la carpa, ¿cómo la hacemos? ¿cachai? y dijo, ¿cachai?, quedó súper asustado, y después se durmió, porque yo como que me quedé cuidándola, yo me quedé despierto, como de guardia, después yo estaba muerto, o sea, y así, pero no pasó nada raro en toda la noche, al día siguiente, el perro tampoco estaba, el perro tendría que haber estado justo afuera de la carpa, no estaba, y cuando estábamos levantando la carpa, ya el perrito aparece, y apareció cojo, alguien la había pegado, no sabemos qué, no sabemos quién, pero lo único que sabemos, que eso que le pegó, era invisible, ¿cachai?, pero un fantasma invisible, que se escucha, y que dejó una nube, si dejó una polvadera, ¿cachai?, hubiera sido increíble, que yo hubiera sacado cámara, y yo hubiera grabado, pero no se me ocurrió, y cuático, pues quedamos remetidos, quedamos remetidos, después le preguntamos a la gente, no había mucho a quien preguntarle, sino no había más gente, digamos, pero cuando nos fuimos, yo me acuerdo que me bajé del auto, y salí a preguntar como a la recepción, y me dijeron, no, no vimos nada, no, no escuchamos nada, y nada, esa es la historia, pero, uff, por Dios, yo después seguí poroleando, muchos años más, con esta chica, y siempre nos acordamos de la historia, y como les digo, ella bien tranquila, bien peolita, a lo mejor me está diciendo, al Felipe Chamullero, que se yo, le pone color, para el YouTube, y no, no le estoy poniendo ningún color, de hecho han pasado muchos años, y yo creo que le estoy poniendo menos color del que es, porque mientras más tiempo pasa, como que te des, des, le quitáis emoción al recuerdo, ¿cachai? porque si te lo hubiera contado, al mes siguiente, oye, ahí le ponía lujo de detalles, pues ahí me acordaba de más cosas, más detalles, pero la historia es lo que te digo, ¿cachai? y ella no, pues ya era cero, era muy tranquilita, muy calladita, ya solo de ponerle color a nada, ¿cachai? y siempre decía, oye, es verdad, vimos un fantasma, o sea, no lo vimos, era invisible, pero lo escuchamos, y le pegaron al perro, y dejó la nube de polvo, de tierra, ¿cachai? y fue acuático, así que, ya amigos, esa era la historia del jinete fantasma, podemos decir, y algún día espero ir a ese camping, y ver si pasa algo, pero bueno, es difícil que vuelva a pasar, y ahora les voy a dejar un bonus, ¿cachai? una historia que no esperaba, de fantasma, en la ruta camina a farellonas, no la quiero hacer tan larga, porque la verdad estoy un poco cansado, ya llevo como, más de una hora grabando, y la cámara se quedó sin batería, dos veces, ya estoy un poquito cansado de grabar, porque, me quedé sin memoria una vez, y tuve que, pasar la foto, y luego me quedé sin batería dos veces, así que, la voy a hacer corta, esta historia no, no da para tanto, para tan largo, digamos, la historia es, una vez fui, de las tantas veces, que yo iba a caminar a farellones de noche, yo sé que muchos de ustedes, han ido para allá, después de ver mis videos, y yo he grabado algunas suyas, pero no las grabé todas, porque hubo un tiempo, en que yo iba bien, seguido para allá, y nunca quiero grabar, como lo mismo, como el mismo camino, como la misma ruta, porque, si pasan cosas distintas, está bien, pero es que es re difícil, que pasen cosas distintas, cuando estáis haciendo la misma ruta, digamos, que era un entrenamiento, entonces no grabé nada, y yo tengo grabado un video de noche, así que si quieres ver donde, si tú no eres de los ciclistas, y no has visto mis videos de ciclismo, si quieres ver el lugar, del que te estoy hablando, ve un video que digo, hierba loca nocturno, ¿cachai? y ahí yo salgo, como morado, mirando a la luna, y sale todo oscuro, esa miniatura es, hierba loca nocturno, y vaya a ver la ruta, de la que te estoy contando, porque es la misma, ya pues, voy a contar la segunda historia primero, porque son dos episodios, bueno, la historia es esta, una de las tantas veces que subí, de noche, solo, la mayoría de los que van para allá, no van de noche, ni van solos, y si van solos, van de día, pero ya, pues un tiempo a mí me dio con ir de noche, porque me gusta la naturaleza, y me gusta estar como encerrado en la montaña, y sobre todo las noches, que hay luna llena, o como que me encanta, la cuestión ya, ya pues, y una de esas tantas veces que fui, llegué hasta Corral Quemado, no, hasta Hierba Loca, donde hay una división de caminos, un camino, oye, te lleva hacia la minera, en la escondida, y el otro camino, te lleva hasta el Caracol, que lleva Hierba Loca, y el pueblo de Farallones, ya pues yo desde, desde ese camino, desde Corral Quemado, desde la bifurcación, me devuelvo, en el trayecto de, de Corral Quemado, hasta la ermita, llegando a la ermita, me acuerdo que, obviamente ahí no hay luces, tú vienes con la luz de tu bicicleta, si es que tiene pilas la cuestión, y me acuerdo que, ahí no viene, no anda nadie, en la noche no anda nadie, y cuando se acerca un auto, tú lo veis de lejos, porque se ven las luces del auto, ya pues la cuestión, es que de repente, yo escucho, un motor, detrás mío, un motor de moto, no de auto, y una moto que viene detrás mío, pero se iba quedando, y dije, me voy a mover, para que pase la moto, y la moto no pasaba nunca, esto era casi, insisto, venía desde Corral Quemado, hacia la ermita, venía de vuelta, y era poquitito, antes como te diría, unos 150 metros, antes de llegar al retal, de allá para acá, y esta moto, yo escuché el motor, detrásito mío, y la moto no avanzaba, no me adelantó, si tenía que adelantarme, y yo seguía pedaleando, y el gallo no pasaba, y yo seguía, y ya me empezó a molestar un poco, porque cuando hay un vehículo detrás, yo quiero que pase luego, porque siento que él está esperando, que yo me corra, para que pase, y aquí yo ya me había corrido, y el tipo no pasaba, entonces yo me empecé a sentir como molesto, y lo otro raro, es que el gallo no prendía la luz, por último prende la luz, y me acuerdo que la moto, se escuchaba clarito, y me seguía la vuestra, y yo seguía esperando, que el gallo pasara, y no pasara, y después yo como que me choreo, y miro para atrás, como para apurarlo, para decirle que avance, y no había nada, no había nada, y apenas me di vuelta, dejé de escuchar el motor, y el motor estaba al lado mío, estaba detrásito mío, a rueda mío, básicamente, un poquito más a la izquierda, pero a rueda, y eso, en esta historia no pasa nada, pero eso fue, una moto invisible, y yo las pocas veces, que le he preguntado a alguien, pero es que casi nadie va de noche, y solo tampoco, porque yo he ido de noche, también acompañado, he ido con la Connie, que ya la vieron en mis videos, y yo con grupos de amigos, y cuando voy con ellos, nunca pasa nada, y cuando voy solo, no vuelto a ver, siempre estoy pendiente en esa parte, y no vuelto a pasar, fui varias veces después de noche solo, y no vuelto a pasar, pasó esa vez nomás, pero hay otro episodio, que es más abajo, que ese sí me pasó, por lo menos dos veces, dos o tres, pero dos seguro, dos, dos sí que me acuerdo, y siempre en la misma parte, y esa tiene bastante más sentido, porque lo de la moto fantasma, por ejemplo, en ese sector, hay un retén de carovinero, y también hay una instalación de la minera, ¿cachai? si tú ves ahí el retén de la ermita, si no conoces la zona, porque eres nuevo en el canal, revisa mi video, hierba loca nocturna, y te muestro el retén, y te muestro la instalación de la minera, y ahí voy a cachar, donde transcurre esta historia, ya pues, yo luego, una vez, el retén está siempre vacío, y una vez yo vi carovinero allá, cuando hay nieve, temporada de nieve, hay el carovinero, y yo hablé con ellos, y les pregunté, ¿han sabido de algo, alguna cuestión, que hay algún fantasma por aquí, o algún hecho, algún muerto violento, en una moto, que no sabían, los de la minera, también les pregunté, me dijeron, que tampoco sabían, de fantasmas por lo menos, no sabían, de la moto no, ellos por lo menos, porque ellos están trabajando muy solos, porque hasta si pillas a una persona, y está como solo, le toca el turno de noche, y de repente hay otra persona, pero está más allá, entonces tampoco es como que hablen mucho, no es como que hayan escuchado muchas historias, pero bueno, a mí me pasó esa cuestión, y ya pues, otra historia también, pero eso me pasa yendo, no de vuelta, también subiendo de noche, antes de llegar a la ermita, como por el kilómetro, 9, antes de llegar a la ermita, también hay como un semi caracol, eso también está en mis videos, los podéis ver, ya pues, y en esa parte hay unas animitas, y cada vez hay más, así que parece que ha muerto, a mucha gente en el camino a farallones, en bici, pero cada vez hay más animitas, pero en ese momento, habían dos, me acuerdo, y vaya a saber qué parte, es porque es muy claro, si han ido para allá en bicicleta, van a saber qué parte es donde les digo, hay una parte de una zona de curva, que está como a un kilómetro, antes de llegar al retén de la ermita, y ahí, ahora hay como 3 o 4 animitas, se nota, y en una parte hay una bicicleta, que era de un muerto, un ciclista que murió, eso está grabado también, de otras idas, y hay una parte ahí, que cuando yo paso solo, y andan pocos autos, dos veces me pasó, que yo voy pedaleando, y parecido a lo de la moto, pero escucho una bicicleta, que va atrás, mío, que va a rueda, mío, y se escucha, se escucha como ruedan sus ruedas, con el pavimento, y se escucha como va la cadena, y tú miras, y no hay nada, nunca me ha pasado nada, nunca he sentido, igual da miedo, la primera me dio miedo, o sea, no me dio miedo cuando escuché, yo pensaba que era un ciclista, que se me estaba pegando, porque se quedó sin luces, entonces miré para atrás, y no había nada, pero hay una parte, un segmento, donde cuando vais de noche, a mí me empezaba el miedo, no por la animita, si yo ya había subido varias veces, y estaba la animita, y no me daba miedo, pero después cuando, ya sé que pasa eso, porque ya me pasó dos veces, ahora yo voy medio espiritual, en esa parte, ahora como que siempre me fijo, y no siempre lo escucho, la otra vez, con un grupo de amigos, y yo me quedé con un amigo atrás, con Oscar, y le dije, y justo iba con él, pues íbamos los dos pegados, y le dije, oye mira, el Calle Monaki, a ver si escucha algo, y no escuchamos nada, que entonces sí que quede de chanta, pues no escuchan o no, pero también una vez, fui con Connie, dentro de estos videos, del año pasado, que están perdidos, en este disco duro, que tengo que encontrar, una vez fui de noche, una de las tantas veces, que quedé empada a mil veces, y esa vez, también fui con la Connie, y resulta que, hay hartas aventuras, no les voy a hacer spoiler, por si algún día encuentro ese disco duro, y les puedo mostrar ese video, me acuerdo que esa vez, había habido como mal tiempo, también iba con ella, y, y se cayó un árbol, me acuerdo que ella me adelantó, y se cayó un árbol, después que ella pasó, y el árbol se cayó, entre ella y yo, y ese árbol nos puede haber caído, a cualquiera de los dos, por pocos metros, le puede haber caído a ella, si se hubiera demorado un poquito más, o me puede haber caído a mí, si me hubiera adelantado un poquito más, ese día, me acuerdo que, después íbamos conversando, y, íbamos pasando por esta zona, entonces yo la preparé, porque estoy, le dije, oye coña, hay una parte donde a mí me han penado, dos veces, que está ahí, donde está la nimita, y la Connie me dijo, ah que miedo, que está ahí, y dije, pasemos ahora, y mira, yo no te voy a decir nada, te voy a hacer una seña, pero no vayamos hablando, que hemos nos callado, y escucha, escucha bien, y, me acuerdo que ella igual, se asustó un poco, y me dijo, no, no pasa nada, la verdad es que nos quedamos callados, y como que nos separamos, y ya, pero, elío normal y todo, y después como que a los 300 metros, hablamos, le dije, oye, escuchaste algo, y me dijo, mira, sabés que, no sé si escuché, pero a lo mejor, a lo mejor me sugestioné por lo que me dijiste, pero como que sí sentí algo, como que sí sentí algo en esa parte, y me dijo, me voy a apurar, no escucho nada, pero también, también, no sé, pues venía como media sugestión, a ver por lo que yo le había contado, los ciclistas de aquí, si algún día van a la noche, y van solos, pongan atención en esa parte, y ahí me cuentan si les pasa algo a ustedes, no digo que les vaya a pasar, porque a mí de 10 veces que he ido, me pasó una, una de 10 veces pasar a la vuelta, a mí no me ha vuelto a pasar, eso amigos, el video ya está terminando, ya son las 5.20 de la mañana, así que esto ya no alcanza a subir para Halloween, pero eso pues, quería compartir con ustedes, tomarme una chelita, y, compadrear un rato pues, contarles de mi historia, de mi vivencia, para que no me estén de menos, para que se entretengan un rato, ojalá que este video lo vean de noche, ojalá y se entretengan, y nada, pues las historias que les conté, son todas propias, son 100% reales, así que, espero que les hayan gustado, si te gustan más videos como este, y te gustaría que haya una sección de, tomando, o cheleando con Felipe, o las historias del Felipe, donde no van a haber aprendizajes, pero van a haber historias, divertidas, anécdotas, que se yo, déjamelo en los comentarios, si encontráis que es muy fome, o que me estoy saliendo, mucho de la temática, me contáis también, pues me avisa, así que ahí me tiráis tus tomates virtuales, si no te gusta, o me apoyáis, y me decís, bueno, me gustan estos videos, cuentan más cosas, y ahí yo les puedo, hacer otros videos, algún otro día, si venís llegando a este canal, te invito a que veáis los demás videos, tengo videos que te pueden interesar, con más historias como esta, no fan tan males, pero con rutas, a veces en videos de rutas de ciclista, voy contando historias, o reflexiones, vivencias, también de repente aprendizaje, introspecciones, ¿cachai? y también de repente, cosas de, a veces de desarrollo personal, también, para mejorarnos, como personas, para mejorar, sin parar, eso, también estaba pensando, quizá cambiarle el nombre al canal, quizá, para no encasillarme tanto, porque, yo soy muy cuadrado, y a veces quiero subir videos, de otros temas, como esta vez, y digo, y me demoro, y atraso todo, porque digo, no, es que si lo hago, ¿qué tiene que ver esto con mejorar, sin parar, ¿cachai? nada, entonces, digo, o me hago otro canal, y hablo de esta, pero empezar un canal de cero, uff, que peludo, empezar un canal de YouTube de cero, llegar a los primeros, cien, es muy difícil, a propósito, nunca celebré, y iba a pasar los mil, fue un gran logro, creo que voy a tener que empezar, a celebrar mis logros, y todo es gracias a ustedes, chicos, así que espero que les haya gustado, este especial Halloween, bueno amigos, en este momento, voy a dejar mi mensaje final, ¿te gustaron las historias? ¿te gustaron los relatos? ¿qué te parecieron? ¿te han pasado historias paranormales, similares a las mías? ¿a ti? ¿qué te parecieron las fotos, de los fantasmas? ¿as estado ahí en el cementerio general? aprovecho de contarles, que hace poquito, me hice un Instagram, para este canal, para que tengamos un contacto, más directo, así que ahí puedes enterarte, de mis novedades, en tiempo real, y tener un contacto, mucho más, directo conmigo, mi Instagram, es, arroba, yo soy el Felipe, ahí subí, que estoy editando este video, y alguien, y alguien me dio testimonio, de que estuvo en la misma parte, y me dijo, que en el sector, donde hay unos palomares, penan cuático, confirmando también, mis sensaciones, en mi relato, así que por favor, si has tenido historias paranormales, similares a las mías, no te pierdas, de contármelas, y recuerda seguirme, en arroba, yo soy el Felipe, en Instagram, recuerda también, si te gustó este video, y no te quieres perder, futuros videos como este, estar suscrito, y comparte este video, si te gustó, eso amigos, que estén bien, nos vemos en el siguiente video, no sé si con más relatos, los relatos paranormales como tal, creo que los conté, casi todos, me queda el más cuático de todos, bueno, bueno, los más cuáticos de mi vida, fueron el del demonio, en el sur, que lo conté, en el video anterior, el del cementerio general, que te lo conté, en este video, y el del jinete, igual fue cuático, que también lo conté, en este video, y, el otro, que te diría, que está disputándose, el top 1, con el del cementerio general, pero no es de fantasmas, sino que es de, ni siquiera ovnis, más que es un encuentro cercano, digamos, de ovnis, ese relato, me lo guardo, para una siguiente vez, ese fue el más cuático de mi vida, y también estaba con mi expolola, fue en San José de Maipo, algún día se los contré, por ahora, este video, terminó, nos vemos en el siguiente, y, 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 Gracias por ver el video.